El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal En donde no reine el mal, lo haré con decisión Un mundo lleno de dolor, es mi ilusión Con temor iba mi corazón, sin poder enfocar ¡Gracias! ¡Suscríbete! Como alguien de duro corazón El tiempo pasó, me arrepentí Ahora pediré tu perdón Mi indecisión causó el gran error Me dominó el temor Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí Ven, quiero saber que eres realidad Dame felicidad Cállate a reír, cállate a llorar Lo quiero descubrir Porque esperar siempre de mí Entregar mi vida Hoy ya no es así Me decidí y nada habrá que me lo impida Quiero que mi corazón lo goce Un sentimiento al desconocer El amar sin freno entregándose Música 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 ¡Gracias!